¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos! ¿Qué te pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, mira, mira. ¡Oy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya estás melena? Dile hola, gente. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué quiere jugar? ¿Qué quiere jugar? ¿Qué quiere jugar? ¿Qué quiere que te acarice? ¿Quién es que te acarice? ¿Así? ¿Así? ¿Y esa es el golfo? ¿Cómo está el golfo? ¿Cómo está el golfo? ¡Ay, ay! Mira, mira. ¡Ay! 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 ¡Dámela! ¿La da? ¿La da? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, mira! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira, uy, mira! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¿Me la da? ¿No me la da? ¿Y esto? Mira. ¿Eso no? ¿Eh? ¡Eh! Mira. ¡Eh! ¡Chis! ¿Eh? ¡Estás tuerpe! ¡Mira! ¡Esto! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, grandujón! ¡Ay, mi cookie! ¡Ay, mi grandujoncico! ¡Ay! 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 ¡Ay!